La zona centro ha perdido en los últimos 10 años 320 habitantes y la que rodea al mercado otros 100 habitantes. Así lo afirman desde el Grupo Municipal del PSOE tras solicitar información a la Delegación de Estadística del Ayuntamiento. El viceportavoz del Grupo Socialista, Fernando Silva, entiende que se trata de un problema que empeora porque a la pérdida de población en estas zonas se suma la disminución de comercios. A su juicio, falta dinamismo social y desarrollo económico debido, según dice, a la falta de gestión política. Para Silva, 10 años del andaluce como alcalde y 5 de ellos recibiendo fondos europeos millonarios resultan tiempo perdido. Precisamente señala que la reducción de población se concentra en el Barrio de la Caridad, donde se desarrolla el proyecto de rehabilitación integral dotado con 15 millones de euros, financiado en un 80% por Europa. Los socialistas consideran necesario profundizar en el estudio poblacional y comercial y, sobre todo, tomar medidas urbanísticas y fiscales para dar respuesta a esta situación, que además se ha agravado a raíz de la pandemia del coronavirus. Silva insiste en que la gestión del equipo de gobierno se basa en la propaganda y no ha servido para la recuperación social y empresarial de esa zona.